y también de La Serena. Y hoy sumándole esto de la vacuna de refuerzo que va a exigir el gobierno chileno. Estamos en comunicación con Verónica Fuentes, ella está en La Serena y la vamos a saludar. ¿Cómo le va Verónica? Noelia Nieto, Sergio Suárez, la saludan aquí en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estos minutos y por charlar con nosotros. Bueno, consultarle lo que está pasando, los portales de noticias, recién lo leíamos en Diario 1, la información que usted tiene, ustedes los empresarios esperando al visitante de Mendoza, al visitante de Argentina, ¿qué pasa ahora con las nuevas variantes y las fronteras, la apertura de fronteras principalmente terrestres? Se suspenden las fronteras, la reapertura de fronteras terrestres, a contar del 1 de diciembre por los pasos fronterizos Chacayuta, Pinochado y Colchane. No tenemos información sobre qué pasará con las fronteras que se van a abrir, a contar del 1 de enero, una de ellas es los pasos los libertadores. No sabemos qué ha pasado. ¿Cree que las nuevas disposiciones que ha adoptado su gobierno pueden llegar a complicar el arribo del público, de los turistas argentinos y mendocinos más puntual? Porque si se quiere somos los mendocinos los que muchas veces elegimos Chile por la cercanía, por el gusto, para poder pasar unos días de verano ahí. ¿Creen que con todo esto se puede llegar a complicar el flujo de visitantes? Absolutamente. De parte de ustedes, absolutamente. De hecho ya es una complicación la validación de las vacunas para ustedes. Ahora Chile está exigiendo la tercera dosis a contar del 1 de enero para chilenos y extranjeros que ingresen al país y eso también ha sido una complicación anexa más a todo el trámite de validar las vacunas. Para ustedes, quienes tienen departamentos para rentar, para alquilar y dependen mucho del turismo de otro país, han sido dos años realmente muy pero muy complicados porque si no tenés el turista de Chile que visita el del centro de distintas regiones, el norte, me refiero a la Serena, realmente se hace complicado rentar, alquilar un departamento por día para el turismo, ¿no? Así es. Es complejo. El año pasado fue, enero fue una temporada muy lenta porque el chileno es de febrero y usted es en enero argentino, netamente, pero este año es como todo distinto porque ya tenemos reservas de chilenos, que antes era todo lo contrario, el chileno a última hora, empezaban las reservas de ustedes a finales de agosto, principios de septiembre, ya en estas fechas tenían mucha reserva. Bueno, yo estaba por concretar algunas reservas, pero con esta nueva noticia el escenario se complica. Bien, y en lo que va de agosto hasta acá, reservas de argentinos, decía si estaba por concretar, ¿se han caído completamente o la gente se ha quedado expectante a ver finalmente qué es lo que va a pasar? O sea, en este minuto con el anuncio que hicieron anoche a las dos de la mañana de la frontera, por la nueva variante, es complejo. No sabemos si en enero se van a reabrir nuevamente, si van a el paso a los libertadores, que es el que más cercano les queda a ustedes. La Serena está haciendo todos los trámites para abrir agua negra para los sanjuaninos. Entonces, esto se complica. Claro. Es la autoridad central la que tiene la última palabra y la decisión. Pueden haber voluntades de ambas provincias, pero si el gobierno central no toma la decisión definitiva, no podemos hacer nada. Ahora igual, dime. Consultarte un departamento para cuatro personas, una familia tipo de Mendoza, de Argentina, que quiere visitar La Serena. ¿Qué valor tiene? ¿En pesos chilenos y en dólares? Para traducirlo, que es el común denominador que tiene el mundo para alquilar o para rentar o para tener un valor aproximadamente, ¿cuánto puede costar? Cuatro personas, 85 dólares en primera línea. Bien. Eso frente al mar, un departamento. Frente al mar. Frente al mar. Verónica, te agradecemos mucho este contacto. De nada, chicos. Espero una próxima oportunidad de tener mejores noticias. Bueno, esperemos que en algún momento los dos gobiernos y al margen de los protocolos de por medio se puedan poner de acuerdo y ustedes, los empresarios, poder recibir al visitante de Mendoza, al visitante argentino, Verónica Propiedades en La Serena. Gracias por esta comunicación con el mediodía. Saludos, gracias. Hasta luego. Bueno, con las nuevas disposiciones entonces, sigue Chile pidiendo la vacuna o la dosis de refuerzo, que es algo que se dispuso a última hora de ayer y a primera hora de hoy. Entonces, Verónica nos decía, se terminan por caer las reservas porque, bueno, la situación es bastante compleja. Ya había que validar la vacuna. Imagínate llegar con la tercera dosis de refuerzo. Esto es mucho más complejo, a eso tenés que sumarle, que al cambio no está sencillo. 85 dólares por día, un departamento para cuatro personas. Exactamente. Y que además hay que pagar el seguro, porque también se está exigiendo el pago de un seguro. Lógico, el seguro, el seguro del vehículo, la plata que tenés que llevar, el dinero para poder gastar del otro lado de la cordillera. Y con todo esto del COVID y las nuevas variantes se complican mucho más para el empresariado chileno que quiere recibir turismo internacional. Hablamos del turismo argentino. 13 con 39 minutos.